el día de hoy tenemos un vídeo que sé que les gusta mucho porque les dice uno hace mucho tiempo cuando vivíamos en el townhome que es depuración limpiando el closet conmigo ahora como ustedes pueden ver mi closet no es nada común este es el closet de nuestra nueva casa nueva ya vamos a cumplir un no no todavía no vamos a cumplir un año pero nueve en el sentido de que si ustedes saben y siguen mis blogs nos mudamos hace un par de meses y todavía nos mudamos cuando no estaba completamente lista una de las cosas que dejamos como en el back burner o no hemos decidido hacer es del closet porque queremos un closet como un poquito más personalizado con gavetas con muebles y tenemos otras prioridades entonces el closet creo que se va a ver así por algún tiempo lo que hice es puse estos racks de aquí que son de ikea son súper económicos creo que cuestan 15 hasta menos quizá no estoy tan segura y aquí pongo la ropa y de aquí al lado ya les voy a mostrar tengo también un estante con como para sustituir las cosas que irían en gavetas en cajones que no tengo un rack de zapatos y ahí al final donde ustedes ven en ese huequito es donde era el closet original de este cuarto porque este era un cuarto que lo convertimos en closet y cuando esté listo me va a encantar yo sé tengo una idea muy como precisa de cómo quiero que se vea todo va a haber una isla aquí un banquito muebles repisas para zapatos para ropa pero todas las cosas que valen la pena hay que esperar entonces hasta que eso pase vamos a tratar de hacer lo mejor del espacio que tenemos algo que estoy tratando de hacer es yo ya he depurado mi closet bastante porque les mencioné de que estamos comenzando a vender las cosas que yo casi no me pongo en depop que es una tienda en línea donde ustedes pueden comprar las cosas que les digo que las utilizo una o dos veces un par de veces o muchas cosas tienen etiqueta y este las ponemos por un precio descontado todo se envía gratis lamentablemente aún no tengo envío fuera de eeuu porque es carísimo o sea un vestido digamos cuesta 15 dólares y el envío va a costar 30 entonces no me parece que tiene sentido así que por esa razón es de que no tenemos envío internacional pero ahora lo que vamos a hacer es limpiar estoy tratando de hacer esto una costumbre para que no se me acumulen las cosas entonces estoy tratando de cada par de meses limpiar y sacar las cosas que ya no utilizo como ustedes saben yo también tengo una boutique en línea y muchas no muchas veces pero todas las semanas estamos recibiendo nuevas cosas entonces se me acumulan así que lo que quiero hacer es tipo seguir vendiendo o regalando porque también las cosas que utilizo un poquito más las regalo tener esa costumbre no de que incluso las cosas que vendo en mi boutique las pueden obtener ustedes yo las utilizo literalmente una o un par de veces para hacer el try on de ahí me las pongo ni siquiera sé cuántas veces me puedo poner y ya de ahí viene más ropa entonces me tengo que tengo que cambiar y utilizar esa ropa no sé si me hago entender o si es que todo esto no tuvo nada de sentido en fin el punto es de que vamos a aliviar el closet hoy ustedes me van a ayudar y vamos a tratar de depurar un poquito para que no se nos siga acumulando como ven hay demasiada ropa así que vamos a ver vamos a acercarlas acá y vamos a ir analizando miren entonces es más o menos así esto es lo que les digo que son repisas que compré en walmart también son baratas y se han mantenido súper bien y nos sirven como gavetas y aquí están los zapatos de hermano todo lo demás son racks y aquí tengo yo mis zapatos entonces más o menos como les digo no es algo que necesariamente me encanta pero funciona por el momento ahora sí acerque la luz ok aquí tenemos tops miren por ejemplo tengo los hangers este se va es un crop top que creo que lo utilicé literalmente una vez viene con unos pantalones pero creo que los pantalones ya lo regalé este top es de la boutique y me encanta es se ve súper plain pero con jeans con shorts con todo se ve súper lindo así que este todavía me lo voy a dejar pero lo voy a llevar a mi oficina este creo que también se queda estos todos son básicos así que creo que este por ejemplo siento que ya se puede ir y al decir se puede ir todavía no sé si es que los voy a donar o los vamos a poner en tipo pero esto siento que todavía los puedo utilizar este de aquí por ejemplo es rachel so se ve súper lindo con un bralette pero creo que es hora de marcharse porque ya lo he tenido mucho tiempo estos tops básicos de zara creo que los voy a dejar ahí este también me encanta este es de la boutique pero de el año anterior cositas así que como son básicos y son cosas que si voy a utilizar más siempre las dejo entonces por ejemplo esta se queda conmigo esta de michael kors tiene todavía la etiqueta y estos son el tipo de cosas que les digo de que en lugar de donar los pongo en mi tienda de depop porque no me lo he puesto ni una sola vez entonces lo puedo vender por ahí así que esto vamos a sacar este también ya lo he tenido muchísimo muchísimo tiempo si es que siguen mis blogs si se acuerdan esto me lo puse en un viaje a miami hace mucho tiempo pero ya lo tengo aquí por varias por varios años este bar y creo que si lo puedo utilizar un par de veces más esta les mostré en un hall hace un par de meses todavía no lo utilizo tengo el tag creo que me la voy a quedar un poquito más a ver qué tal este no sé me encanta es un bar y es también lo tuvimos en la boutique creo que lo voy a adornar o regalar estos son buenos básicos para tener como por ponerte con jeans y así hay este también creo que ya ha vivido en mi closet por mucho tiempo es súper cute miren como tiene la espalda acá atrás y te lo puedes poner de las dos maneras o sea lo puedes utilizar como blusa así abierta yo lo he hecho o si quieres un poquito un poquito más de como que cubre aquí adelante te lo pones así y queda abierto atrás no sé ahora ya me gustó no sé si esto me pasa mucho a veces digo como que hay de gana este me encantaba muchísimo tiempo cuando trabajé en la oficina me encanta todas las tonalidades es de loft pero creo que ya vivió muchos años conmigo todos estos hangers los voy a dejar aquí después arreglamos este también me gusta es un top simple entonces lo voy a dejar conmigo este es estilo vestido también creo que me lo puse una vez literal en una fiesta que salimos que me lo quedo creo que sí un poquito más de tiempo esto también me encanta es el material es delicioso esta creo que ya la podemos vender es de bcbg no sé si es que les guste esa marca a mí me encanta es un bar y que igual lo utilicé creo que una vez con este fuimos a fue para un viaje de vegas que íbamos a pasar año nuevo allá y utilicé este me encantó pero no creo que lo vuelvo a usar estas son blusitas no lo sé y no lo sé pero creo que se va esta creo que se puede quedar miren este color qué hermoso pero no sé si me lo voy a poner este también es de antigüísimo puede ir esto debería separarlos porque muchas veces dando necesitando tops así básicos x y no encuentro no me acuerdo y están todos aquí este también lo utilicé como una falda larga para una fiesta de año nuevo hace como cuando trabajaba todavía en la oficina así que se podrán imaginar cuántos años tiene todos estos de aquí creo que los voy a donar esto también es de bcbg son top simples pero sí ok ya va se me confundió este entre todos los vacíos este es un set es súper lindo viene con los shorts creo que los shorts lo están por allá pero ya no me lo voy a poner entonces quizá lo venda como el set este podemos donar hay este tengo una de mis fotos favoritas en méxico la primera vez que fuimos a cancún con este bar y si es que encuentro la foto les dejo aquí le digo a jera que la ponga porque me encanta esa foto y como que este bar y me hace recuerdo a eso pero creo que ya ha vivido mucho tiempo en el closet este también súper antiguo y este también es un básico este tipo me gusta como para ponerme con los red shirts como con estos aunque siempre me pongo suéteres porque ahorita está un poquito más frío pero ando con con estos está dice living the dream y tiene el mickey aquí al lado creo que se puede ir este también es un bar y esto se ve súper lindo con un bralette por abajo creo que me lo voy a dejar esto es como un cover up lo utilicé con traje de baño creo hemos logrado no tengo muchos esto me encantó de hecho también tengo una foto en cancún con hernán creo que es la del perfil de mí de mini pop de hecho me encanta miren el color este es el color que les digo que les sigo mencionando creo que en todos los vídeos de que es el el color de la temporada top blanco se puede quedar esto también ya vivido en mi closet por mucho tiempo ahí este es hermoso y también me lo puse solamente una vez es un romper de free people no sé si dejármelo otra vez me lo puse una vez para el cumpleaños de katy indecisa este también me encanta esto reciclaje este vestido también me encanta hice un reels con este vestido pero no me lo he puesto para salir no sé si lo puedo utilizar amo las flores este vestido es de la marca súper famosa naked wardrobe esta marca se hizo famosísima desde que las kardashians la comenzaron a utilizar así que ya se puede ir este también me encanta el color miren esto será que me lo dejo para estas fiestas quizá le damos un chancecito más este lo utilizaba muchísimo cuando trabajaba en la oficina es de loft es súper holgadito y me gusta también como ponérmelo con una con un cinto o así suelto como un cardigan lo combinaba de muchas muchas maneras pero como ya no voy a la oficina este me encanta y creo que nunca me lo he puesto también es como un vestido un poquito más bueno el negro siempre es más formal pero es súper cute creo que esta temporada con unas botas se vería súper lindo este vestido también no esto se va a quedar es que este vestido lo utilizado bastantes veces pero es de tan buena calidad porque es de french connection que me encanta o sea siento que esto también lo utilice muchísimo en su tiempo pero creo que ya la puedo dejar ir lo utilizaba como vestido como cover up con cinto con botas con leggings este lo utilice para año nuevo el anterior año es hermoso pero este año me voy a poner otra es decir no sé por qué yo para creo que todo el mundo para un año nuevo y eso queremos ponernos como brillantes y cosas así pero después del resto del año yo no utilizo nada de brillos está vamos a donar bien este es súper cómoda y lo utilizo como un cover up también miren así como con traje de baño encima esta me encanta es un blazer y van a ver tengo el pantalón de esta pero esta sí lo utilizo bastante ok vamos bien vamos bien carol esto también ya lo utilice es un top súper lindo quizás si es que wendy me ayuda a poner todas estas para navidad miren que yo utilicé una navidad es con te lo puedes poner así me encanta lo utilice con un pantalón alto y este también me encanta es de bcbg también con este como abierto acá atrás y no sé si éste me lo deje porque creo que sí porque éste lo utilice creo que para un rayon ni siquiera como que he salido con él entonces mejor me quedo estos son buenos estos sí dejémoslo porque a veces sí los utilizo todos estos son como flanos que se pueden poner como esta calvin klein quizá no hay este suéter me encanta también siempre lo utilice esta tengo un outfit también debo acordarme de mandarle las fotos ajera uno de mis outfits favoritos que hice para instagram es con esta y me la puse literalmente para tomarme fotos para ese outfit y ya no la volví a utilizar entonces no sé pero me parece que me la puse con unos jeans blancos se veía súper lindo pero vamos a ponerle en mi tipo para alguien que vaya a la oficina o que lo utilice más se la pueda poner esta no sé me encanta el color pero como que indecisa ok bueno así más o menos va a funcionar esto tengo uno dos tres cuatro cinco seis y para adentro racks que este revisar pero saben que miren ya saqué todo esto de aquí son cosas que tengo que separar y ver bien qué es lo que puedo poner en la tienda de depop que se puede regalar y aquí también tengo las que seguro seguro van para depop entonces creo que esto es lo que voy a comenzar a hacer es poner cámara rápida limpiar todo así como que revisar 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 y al final les muestro qué es lo que sé qué es lo que se queda y qué es lo que se va y también ahí voy a ir a traer una bolsita para las cosas que voy a donar poner en una bolsita para poder llevar porque llevo a un centro que ayuda a mujeres es como sólo ropa de mujer bueno no el centro ayuda sólo a mujeres entonces te piden que dones ropa de mujeres y de bebés y así porque tienen como madres solteras y demás entonces me encanta llevarlo allá y si te dicen que solamente lo pongas en una bolsita de basura que todo esté limpio y que lo dejes en como donde ellos tienen un lugar entonces eso es lo que sé hacer así que déjenme hago eso y ahorita ustedes verán la cámara rápida voy muy bien hay días que limpio mi closet y no quiero regalar nada es como que no 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 todo me lo quiero volver a poner todo digo como que una vez más o lo que sea pero esta vez estoy como que ok no ya ya no me puesto por mucho tiempo me encanta pero igual no me lo voy a volver a poner entonces es un buen día para limpiar el closet ok algo que me sorprende también es de que es impresionante como la ropa te puede llevar a un o sea te puede hacer viajar a un momento exacto o sea yo me acuerdo literal de viajes de eventos de cosas así como que es increíble los recuerdos que te traen y también siento que por eso tengo tanto sentimiento que como que me gusta guardar todas las cosas porque me lleva a momentos así súper lindos entonces no sé no sé si sólo soy yo o qué pero bueno esta me encanta miren es como si igual que un bralette se ve súper lindo me acuerdo que cuando trabaja en la oficina rachel boy era una de mis marcas favoritas pero ya no utilizo mucho estos son jackets que de hecho lo utilice algo o sea bastante porque miren el color es bello este era de la boutique pero siento que hemos traído muchísimos más y los utilizo más entonces no sé creo que este se va a ir igual este ay ahora mostrándoles ya me da recuerda me da nostalgia pero este vestido me lo puse para el cumpleaños de hernán en parís será que me lo quedo creo que me lo quedo creo que me lo quedo un ratito más no sé como que nuestra primera vez en parís el cumpleaños de hernán les dejo una foto si quieren este nunca me lo puse no sé por qué ni siquiera tiene etiqueta nunca me lo puse lo compré para una boda pero me encantó el diseño pero era como muy descontado entonces me parece que es mejor como para una fiesta pero para una boda es un poquito más indecente entonces no sé ya no me lo volví a poner y creo que ya no me queda porque esto era cuando estaba súper súper flaquita es creo que una talla 2 y yo soy talla 4 este vestido me fascina también me encanta tengo una foto en este fue nuestro viaje a ecuador la primera vez que fuimos con hernán ecuador vieron vieron que ya me da nostalgia mostrar o sea como que contándoles siento que cuando estoy yo agarrando la ropa es como que ya no 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 importa no importa pero cuando les cuento es como que tengo sentimiento pero creo que no me lo voy a volver a poner no sé quiero llorar este también me fascina es de la boutique y bueno o sea les puedo dejar una foto también porque así no se ve nada bonito pero puesto a pen este fue una de las primeras colecciones que sacamos de esta esta vez y se agotaron apenas salieron y este fue mi el mío pues el que yo me lo quedo para hacer los tríos y todo eso también me lo llevé a europa y me encanta pero como les digo son es de ropa que me encanta pero como tengo tanta y sigue entrando tanta es como que realísticamente me lo voy a volver a poner no sé este fue nuestro primer viaje tengo también creo que una foto en puerto rico el primer primer viaje que hernán y yo ahorramos para irnos a puerto rico cuando muchas de ustedes es que me siguen desde ahí no les caía nada bien hernán porque fue el primer viaje que yo le comenté que estaba como que haciendo youtube y demás y obviamente él estaba súper raro porque no sé no se acostumbraba a la cámara y muchísimas personas y que tu novio obviamente y no estábamos casados y que tu novio es demasiado pedante y demás pero era porque estaba nervioso por la cámara y lo he guardado por eso porque me hace acuerdo al día que salimos un día fuimos como que de fiesta y me puse este y me trae muchos recuerdos a ese viaje y todavía lo tengo imagínense no me lo he vuelto a poner desde ese viaje hace más de siete años ya ni siquiera sé cuántos años pero me trae muy lindos recuerdos pero creo que es hora de que se vaya este top también me encantaba me lo ponía muchísimo me encanta el corte miren es de bcbg bien adiós este creo que si me voy a quedar ok dejen voy a poner esto acá porque estoy como que vamos a hacer un poquito más antes de irme a cocinar cena porque ya me toca todas estas voy a donar creo esto también me puse en un cumpleaños me encanta dice girls can do anything pero ésta la voy a donar porque es más como que informalita estas me encantan también son de bcbg las utilizaba demasiado cuando trabajaba las tengo en dos colores miren pero ya no los utilizo porque ya no me tengo que vestir tan formal entonces todas estas son básicas este también me encanta es como un chalequito este también lo utilice por algún tiempo pero ya no está cuando hacía mis fotos de outfits me puse está con unos shorts y unos tacones grises que les encantaban ya lo regalé porque se creo que ésta se rompieron de lo de lo tanto que los usé y les encantó ese outfit me acuerdo clarito todavía debe estar en mi instagram también estos también eran de mis favoritas miren son como no sé a mí me encanta como las flores así son más como de vestir para la oficina me las ponía demasiado si es que me siguen desde esos blogs se acordarán pero ya nada de esto utilizo entonces todo esto se va se va se va se va creo que esto me puedo quedar es un basic pero todas las demás esta me puse la primera vez que fuimos a en una helicopter ride tuvimos un por el cumpleaños de verdad también fuimos a miami nos subimos en un helicóptero y yo estaba puesta esta y me encanta no no carol no no te las puesto miren esta que cute es para amarrarse aquí pero nunca me la puse esto también tengo una foto esta fue la que me puse cuando fuimos a ver a george harris que vino acá a eeuu y me puse con unas botas de como celestes también me encantó el outfit pero tampoco ok creo que es todo esto se va todo esto miren ok ya casi no puedo salir estamos de regreso un par de horas después pero lo vamos a lograr por lo menos quiero terminar este ya terminé ese lado de ya y vieron pero aquí estás de aquí que están viendo esto y esto la mayoría es de hernán entonces voy a hacer lo mío que es acá ya separé un poco de las de los items aquí tengo varias esta ropa de verano y o sea honestamente otra vez estos son cosas que me he puesto un par de veces pero ya no voy a volver a utilizar aquí está el set que les decía del chorcito viene con el short super lindo entonces voy a poner el set de una vez esta falda me la puse cuando fuimos a disney y me encanta así quedarme las que tengo como sentimientos unido memorias unidas a la ropa como que me da me da ganas de quedarme con ellos y es súper linda no sé bueno estas todas estas voy a regalar y otras vender en mi tipo que más tengo por acá también tengo leggings que nunca me he puesto pero me encantan sino que todo esto yo utilizaba más para el trabajo y ahora porque son como leggings más de vestir un poquito más formales acá encontré una que miren lo linda que es y no me la he puesto vieron yo sabía que no me la había puesto aquí está con la etiqueta la compré es de luz en grey y no creo que me la puedo no sé la verdad creo que la voy a vender porque en todo este tiempo no lo utilizado entonces está también tengo estos pantalones que se pusieron a la moda camo también tienen su etiqueta porque nunca me los puse entonces bueno todo esto me parece que está bastante bien porque miren de todo está crack con esto me voy a quedar ahorita les muestro y todo esto se va entonces voy a sacar miren lo que ven de todo este rock todo esto se va o sea casi la mitad se va y con la otra mitad me quedo ok y ahora vamos a ver la última parte no sé si haga aquí adentro tengo full como abrigos más gruesos de hernán y míos y hay gorros y bufandas entonces creo que eso sí lo voy a dejar porque ahorita especialmente que estamos con el clima frío si utilizamos bastantes abrigos y eso entonces creo que esto limpiaremos después de que pase el invierno y pero ahorita ya limpie todo esto y hay este lo iba a vender pero me encanta tanto es de mi universidad me parece que no sé si es que algún rato regresamos lo puedo usar este vestido es el que utilicé para nuestras fotos de navidad es de la boutique y se agotó se vendió el mismo lanzamiento que tuvimos es hermoso parece así no se ve tan lindo pero les voy a mostrar mis fotos de navidad son de mis favoritas me encantan creo que ese vestido se va a quedar un poquito más porque me parece que ahorita para las fiestas va a ir súper bien este es otro vestido que me fascina me fascina porque también lo utilicé en parís es súper cómodo ahorita se ve así como holgado pero con este cinto amarrado se ve bello y el print es de florcitas es súper lindo entonces este también quiero quedármelo a ver aquí es la cosa estos pantalones ya se pueden ir los he utilizado bastante vamos a ponerlos de aquí esta falda también creo esta falda era parte de un set y no sé qué le pasó al top pero es súper linda especialmente ahorita para navidad creo que alguien la podría usar de alguna manera con algún outfit esta es la o esta también la compré para ponérmela en el trabajo y nunca lo utilicé miren lo linda que es pero ya como no me visto así esto también creo que lo vamos a vender y en esta es súper como sexy creo que ya no me miren tiene la apertura aquí es de la marca que les digo que se volvió súper famosa después de que las kardashians comenzaron a usarla entonces también vamos a vender esto también se va a ir esta creo que la voy a donar es súper cómoda cute vamos a ponerla por acá también ahí esto es de hermosa esto me puse para creo que esta la voy a dejar me encanta es de bcbg me encanta el encaje me parece súper súper femenino estas de aquí sí creo que las voy a vender también porque era cuando trabajaba en la oficina y son pensos cards o sea son súper pegaditas miren largas me las ponía como con camisas esta me encanta esto también tengo una foto con esta me gusta todavía creo que lo puedo usar todas estas son mis faldas de trabajo miren esta también creo que se puede ir ya lo usé bastante en mis días de trabajo esta lo utilicé una navidad me encantó es como de cuero obviamente fue cuero no es de verdad es también como pencil pero no le he vuelto a usar esta falda es súper cómoda es de lululemon pero no la uso mucho me gustan más los pantalones esto también esto también me encanta pero también no lo voy a usar este es del otro color si miren la blanca que les dije que es súper como sexy porque tiene el corte hasta acá arriba aunque quizá la negra bueno vamos a ver siempre negro se utiliza un poco más esta me fascina pero no creo que la vuelva a usar tampoco miren el detalle es súper súper linda también es pensó bastante larga y esto es un poquito más esto me parece como un poco más clásica quizás si la puedo volver a usar y aquí tenemos un montón de esto como les digo todos estos suéteres creo que los voy a dejar porque incluso siempre me vienen a la mano cuando especialmente en estos momentos que hace frío ok voy a guardar todo esto creo que les tengo que cambiar la batería pero me voy a despedir antes de que se me acabe eso fue parte de limpio el closet conmigo o depuración en estos tiempos como les digo quiero hacerlo bastante seguido para que no se me siga acumulando así que déjenme saber si es que les gusta les muestro un poco muchas de las cosas como les digo se van a ir a donar pero si es que quieren me pueden seguir por mi tipo que les voy a dejar la información aquí cuando eso ya esté listo les puedo avisar por algún blog wendy sube todas las cosas de ahí y pueden comprar de mi closet a súper descuentos y todo se envía gratis en eeuu así que con eso terminamos de este blog espero que les haya gustado les mando un besote y nos vemos en el próximo bye y Gracias por ver el video.